El Comité Cívico Anticorrupción está en pleno proceso de mejora en sus estatutos para su correspondiente inscripción ante los registros públicos para cuyo efecto ya se encargó a una comisión. Va a modificar los estatutos del Comité Cívico y en esa tarea está la comisión y que se le ha otorgado 30 días de plazo que está corriendo y que luego de culminado el plazo seguramente se convocará a una próxima asamblea también ampliada a efectos de aprobar los artículos que serán sujetos de modificación de los estatutos para luego asistir a un acto eleccionario vía la elección de un comité electoral. Valdivia dijo que transitoriamente continuarán con sus tareas de fiscalización y también reveló que se ha cruzado una invitación a la ex procuradora y ahora parlamentaria Jenny Vilcatoma. Nosotros, repito, no estamos bajando la guardia, hemos asistido a una movilización precisamente en señal de que Ancash también sabe indignarse frente a toda la asquerosidad y la cochinada que se ve ayer en el tema de hechos de corrupción en casos emblemáticos, incluso al más alto nivel de gobierno. Y por otro lado estamos en plenas tratativas para que ojalá en el tiempo más breve posible podamos contar con la presencia de la doctora Jenny Vilcatoma. Como bien ustedes saben, es una destacada parlamentaria que está prácticamente a la vanguardia y encabezando esta lucha frontal contra este flagelo como es la corrupción que está haciendo tanto daño al país. Preguntado en torno a la renuncia de los ex dirigentes, dijo que lo hicieron a motu propio y no hubo ningún relevo a la fuerza y que luego de la readecuación estatutaria se convocará a nuevas elecciones para elegir a la directiva correspondiente. Muy interesante la pregunta y me da pie aclarar una vez más este tema. A ellas, a todos los mismos quienes fueron elegidos no se les ha sacado por incompetentes. ¿Ellos han renunciado? No, ellos han puesto su cargo a disposición algunos y otros han renunciado por escrito. En la medida en que no se ha logrado precisamente inscribir ante registros públicos esta nueva junta directiva y por este entrampamiento, repito, de carácter burocrático. Y frente a estas circunstancias no nos quedó otra cosa sino retomar porque nosotros, se quiera o no, aún estamos inscritos como tal ante registros públicos. Entonces la asamblea se nos encargó temporalmente hasta, repito, solucionar todos estos impases de carácter administrativo.